Y así como escuchamos a Pablo Tigani, en lo que tiene que ver con el sentido común y lo que tiene que ver con explicar claramente las cosas, tengo realmente un placer, un placer, tener en línea a Nora Bar, una amiga, ex editora de Ciencia y Salud en la Nación, en el Tierra de la Nación, ahora en el Destape Web, colaboradora, columnista, nos explica todo, y desde el sentido común. Y la verdad que escucharla es un placer y por eso la tenemos en línea. Norita, ¿cómo estás? Luis Lauje, te habla, ¿qué decís? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a vos porque aprendí mucho también a vos, con vos en la Nación, no de Ciencia y de Salud, eso es un tema tuyo, pero sí aprendimos muchas cosas, estando trabajando con vos. Nori, hay muchas cosas que vos desde tus columnas y desde tus programas clarificás, pero aparte me llamó la atención comentarios en Twitter y tus palabras respecto, viste que estamos con este tema del Estado y muchos dicen, bueno, hay gastos superfluos, no hay gastos superfluos, hay que analizarlo, pero vos lo dijiste con tanto sentido común, una cosa que tiene que ver con que si el Estado no aplica, no se aplica el dinero del Estado, los gastos del Estado en la salud pública, en la vacunación gratuita, ¿quién lo hace en esta época en que los Millet, junto por el cambio, la onda privatizará, vuelve después de Menem, después de los 90? Y vos diste datos muy claros y me gustaría saber por qué, si el Estado no cubre esas cosas, ¿quién lo va a hacer? Así que me gustaría escucharte. Claro, bueno, sí, muchas veces se agita la palabra ñoqui para hablar de los investigadores, de la gente que trabaja en el Estado, sin embargo, hay funciones que no es que el Estado se las arrogue por algún interés espurio, sino que no las toman los privados, por ejemplo, vos mencionabas el caso de la vacunación. La vacunación, el cálculo que existe es que, por ejemplo, la vacunación para una persona durante toda su vida, si se da todas las vacunas que nosotros nos damos de acuerdo con el calendario nacional, exige una erogación de alrededor de un millón de pesos por persona, y la vacunación de toda una familia de dos personas grandes y tres chicos de, pongamos dos, seis y once años, te pongo esas edades porque son más o menos las edades en las que se cumplen distintos hitos de vacunación, también sale alrededor de un millón de pesos. ¿Quién de nosotros podría afrontar semejante gasto, no? Pero sin embargo la gente eso nadie se lo explica. Claro, uno lo toma como algo natural, ¡ay, me tengo que vacunar! Y a veces incluso como una carga, sin pensar que eso implica, o sea, alguien está pagando por eso, y es justamente el Estado el que se hace cargo de pagar por las vacunas para que no nos enfermemos. De hecho, en la Argentina, por ejemplo, casi desaparecieron los trasplantes de hígado porque hay vacunas contra la hepatitis. Entonces, se sabe y es reconocido en todo el mundo que las vacunas salvan vidas, por supuesto, pero además es mucho mejor invertir un peso en vacunación que lo que va a venir si uno no se vacuna, que van a ser ese peso multiplicado por una cifra enorme. Por supuesto, la prevención. Claro, lo que sale es un trasplante de hígado. Lo mismo, bueno, se hicieron infinidad de estudios durante la pandemia de la cantidad, y está cuantificado la cantidad de muertes que evitó la vacunación. Si no hubiéramos tenido vacunas tan rápido, y esas vacunas las pagó el Estado acá y en todos los países, ¿no es cierto? Porque hubiera sido una cantidad de muertes impresionantes. Por suerte, a pesar de que murieron muchísimas, murieron muchísimas personas, pero muchísimo menos de las que hubieran muerto sin vacunación. Y se hicieron vacunas a una velocidad nunca antes vista, ¿no? Por ejemplo, Nora, yo no tengo nada contra las prepagas. Lo que quiero preguntar simplemente es, en este esquema supuestamente de liberal que determinados candidatos proponen, en ese esquema, ¿podrían ser las prepagas las que recibieran algún dinero y pagaran? ¿Tampoco les conviene, digamos, la vacunación, la salud pública? Por supuesto. Sí, sí, pero lamentablemente no es el caso. Vos sabés que las prepagas, por ejemplo, cuando son medicamentos de muy, muy alto costo, tampoco lo cubren. Por ejemplo, acá hay un medicamento, a veces uno, es cierto que no a cualquiera le va a tocar eso. No, no, ya sé. Pero si le tos a uno, es el 100% del universo, ¿no? Pero acá hay un medicamento que cubre el Estado, que es para la atrofia muscular espinal, una enfermedad genética muy grave que le da a los chicos y los va privando del movimiento, pero son chicos que cognitivamente están perfectos, pero empiezan a dejar de poder controlar sus músculos. La atrofia muscular, sí, la spin rasa se le da, ¿no? Exacto. Esa droga sale 762 millones de pesos. No, es una cura. ¿Qué prepaga o qué, digamos, la empresa que la hace no la va a regalar, porque la hace justamente para ganar dinero. ¿Y qué prepaga va a cubrir semejante costo? Claro. Es solamente un Estado el que puede, bueno, primero negociar con los productores y cubrir el caso de, por suerte, es una enfermedad poco frecuente. Pero lo mismo, por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo de las enfermedades endémicas? Las compañías hacen fármacos para los pacientes que, digamos, que hay enorme cantidad, como los hipertensos, las personas que tienen alto el colesterol, digamos, la obesidad, ahora hay una droga contra la obesidad que está batiendo récord. Pero hay otras enfermedades que no interesan mucho desde el punto de vista comercial. Por ejemplo, el Chagas. Como es una enfermedad asociada con entornos vulnerables, y bueno, es una enfermedad que, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Un Estado? No, no hay interés, digamos, en las empresas en desarrollar medicamentos. Bueno, el Estado, por ejemplo, ahora acaba de inaugurar una planta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, que es una planta que va a producir ingredientes farmacéuticos activos, es decir, las sustancias y los remedios que producen el efecto. Porque el remedio, además de la sustancia activa, tiene otras cosas como excipientes, colorantes y otras sustancias, ¿no es cierto? Para que ese remedio sea lo más, digamos, que esté de acorde con las necesidades de cada persona. Tiene que tener una cierta dosis. Y bueno, el ingrediente activo, la mayor parte, las plantas que lo producen, están en Asia y en la India. La India tiene una enorme industria de ingredientes activos, y por eso son también muy importantes en genéricos. Bueno, ahora el INTI, que es un integrante del sistema científico argentino, inauguró una planta que va a poder trabajar con buenas prácticas de manufactura, o sea, con los estándares que exige la industria, y tiene capacidad para una producción de hasta 160 litros, y va a empezar produciendo ingredientes activos para la tuberculosis, para el chaga, justamente para las enfermedades que no tienen un atractivo, digamos, comercial. Yo no sé, seguro. Está muy bien que haya una industria privada, y que, digamos, lo que uno debería, como ideal, es que trabajen en conjunción la parte privada con la parte estatal. Claro, esto me detengo ahí, porque ante los que repiten, y esto me parece que es una gran irresponsabilidad política, porque si le quieren ganar a un gobierno, que gane el gobierno que gane, pero también no pongan como eslogan las necesidades de la gente, sino que hablen de todo. Para vos, ¿el Estado tiene alguna manera de reemplazar? ¿Hay alguna manera de reemplazar para que, ante todo lo que repiten, la ciencia, la salud, la técnica, no la tiene, o tendría que trabajarse en conjunto, pero siempre con la participación del Estado también? Mirá, una de las consignas que se escucha es, ¿para qué queremos un CONICET? Eso es lo que lo hagan los privados. Exacto. Pero, mirá, se acaba de inaugurar una empresa, cuyo royalties van a ir al CONICET, y a los creadores de las moléculas que van a desarrollar, que va a desarrollar fármacos súper, ultra innovadores contra el cáncer, las enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Se llama Galtech. Esa empresa la creó un investigador del CONICET multipremiado, reconocido mundialmente, saludado por premios nobeles, porque él, cuando empezó hace 30 años a hacer su tesis de doctorado, descubrió una proteína en la retina del pollo, que, a medida que la fue estudiando y caracterizando, a lo largo de 30 años y de 320 estudios científicos, resulta que es una clave para desarrollar estrategias contra el cáncer y contra las enfermedades autoinmunes. ¿Qué hace esta molécula? En los cánceres, las células la expresan mucho e impiden que el sistema inmune destruya las células malignas. Y en las enfermedades autoinmunes, justamente reforzando esta molécula, se puede evitar que el propio sistema inmune ataque los tejidos del organismo. Eso se sabe hoy. Pero cuando él empezó, ni se conocía la molécula. Se necesitaron 30 años de investigaciones. Como debe ser, como debe ser. Y tenés que bancar a científicos que lo estudien. Claro, ¿qué empresa hubiera financiado 30 años de investigaciones? Además, con un final incierto, porque no se sabía que iba a ser tan importante. Te voy a preguntar... Entonces, lo que se necesita... Nadie está ni en contra de la actividad privada. Al contrario. Están muy invitadas las empresas y las compañías privadas en colaborar, en establecer puentes, en establecer colaboraciones con los investigadores del Estado y hacer proyectos conjuntos. Y además, se necesitan mutuamente. Porque, por un lado, las empresas necesitan el conocimiento de los científicos y los científicos necesitan los fondos que pueden aportar las empresas y el know-how. Porque una cosa es desarrollar una molécula en el laboratorio y otra cosa es escalarlo y producirlo en grandes cantidades. Te voy a dar el final porque lo pusiste en Twitter y sé la opinión que tenés. Hasta llegaron a decir algunos repetidores que en el CONICET cobran sueldos de privilegio. Me imagino que no estás de acuerdo con eso, ¿no? No, no, para nada, para nada. Hay un estatuto por lo cual tienen una cierta jubilación, igual que los médicos, los abogados, en fin, muchas profesiones que tienen un estatuto. Y no es que tienen jubilaciones de privilegio, tienen que trabajar. Y, de hecho, trabajan hasta los 65, 70 años, igual que todo el mundo. Muchos no quieren jubilarse incluso y siguen trabajando. Y muchos trabajan luego de jubilarse a Don Orem. A Don Orem. Mirá vos, mirá vos. Médicos e investigadores. Muchos siguen trabajando y muchos lo hacen a Don Orem para colaborar con investigaciones que han seguido durante toda la vida y, bueno, pueden contribuir con su conocimiento, ¿no? Así que de ñoquis, que es lo que se repite, Mirá, es una actividad humana. Habrá científicos mejores, más o menos, peores. Pero la gran mayoría de lo que uno ve, por lo menos como periodista, es que es justamente al contrario. Son personas de una enorme dedicación que no dudaron. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, trabajaron de lunes a lunes, de día, de noche, a la mañana, a la madrugada, desarrollando todo lo que se pudo. Se hicieron kits de diagnóstico. Bueno, armar viejos, en métodos numéricos para analizar cómo iban entrando las variantes. Se hizo monitoreo genómico. De todo, sin recibir, por supuesto, ni un peso extra. Ni un peso extra. En colaboraciones de todo el país. Y realmente, bueno, como dijo la presidenta del CONICET, Ana Franchi, cuando asumió, dijo, yo no tengo puesta la camiseta del CONICET. Yo la tengo tatuada. La camiseta del CONICET. Está muy bien. Y digo que no es la única. No es la única. Norita, te agradezco muchísimo. Sé que tenés mucho tiempo, pero también sé que me ibas a dar un ratito a mí también. Así que, para poder explicar todo esto, en serio, porque además nos buscamos en serio. Queremos que se diga la verdad. Basta de operaciones, basta de pavadas. Queremos que se diga la verdad. Y la verdad la tienen que decir los especialistas como vos en el área de ciencia, técnica y salud, que sabés mucho de esto. Y prometo que antes... Es que muchas de las cosas que se prometen y que dicen esto, son impracticables. Porque, como te decía, con esto, ¿qué empresa va a financiar décadas y décadas de investigaciones con un final incierto? Además, es lógico que eso lo haga el Estado. Es lógico que lo haga el Estado. Es lógico. Porque las cosas que no tienen una certeza, nadie quiere arriesgar, porque además son montos importantes, para algo que no se sabe cómo va a terminar. Así que, bueno, me parece que hay un lugar para la empresa privada, por supuesto. Por supuesto. Que en Perilla sea. Y hay un lugar para el Estado. Nori, antes de fin de año, te prometo que te voy a ir a ver. Si querés, ¿no? Si no querés, no voy. Pero encantadísima. Me da una alegría enorme que escucharte, saber de vos. A mí también. A mí también. Te mando un beso enorme y muchísimas gracias por participar en el programa. Al contrario. Un gran abrazo para vos y para todos tus oyentes. Gracias. Nora Barr, nada menos, ex editora de Ciencia y Técnica en el Diario de la Nación, ahora en el destape web, pero una especialista de este área impresionante. Ya volvemos. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!